¡Suscríbete al canal! Si ya lo vieron aquí abajo, el título es Icebook Challenge, pues primero les voy a dar la explicación y después ya verán por qué me mojé o por qué es esto del Icebook Challenge. Bueno, muchos están hartos de este video, muchos dicen que se desperdicia mucha agua, pero pues yo la reciclé, la saqué de cuando estás esperando que salga el agua caliente, cuando te estás bañando, pues de ahí saqué el agua, la reciclé, no fue tirada, no, pues se paga el agua. Algunos dicen que está mal, pero pues yo no lo veo mal porque es agua reciclada y pues nada se desperdició. Por igual los hielos tampoco los desperdicié porque no los compré, yo los hice, con la misma agua que reciclé, pues también hice los hielos. Pues esto nació a la vez que una fundación lo crea y pues pensaron que un video viral iba a ser más efectivo que otra cosa y por eso fue lo de la idea. Y la cubetada no nada más es por echartele ya. La fundación creó esto por echarte el agua con hielos, es lo que siente la persona que esté enferma de esclerosis, se te entume todo y es lo que pues va pasando con tu sistema y pues ya no vas a poder mover ni las partes y quedas inmóvil. Y si a ti o a algún familiar le pasa esto de la enfermedad, pues ¿qué crees? No hay cura. Y pues yo creo que el agua no es desperdiciada, si fuera desperdiciada, a ver, cuando te bañas se desperdicia, cuando haces otra cosa se desperdicia, cuando te dabas los dientes se desperdicia, pues el agua es vital y pues no es que la tiramos a lo... Pues no hay otra cosa para decir por otras palabras, pues no es tirarla a ese modo, ¿no? O te propongo algo, no te bañes, no te laves los dientes, no desperdicies ni una gota de agua y ve a África y dásela a esos niños a ver. Y no solo está el chiste en mojarte o no mojarte, pues la verdad es que tienes que donar, aunque sea poquita, aunque sea lo que tengas, pero tienes que donar antes o después de hacerlo o aunque no lo hagas, tienes que donar. Y no solo los famosos lo pueden hacer, pues tú también puedes hacerlo en tu cadena, con tus amigos, con tus amigos de la escuela, tú puedes hacerlo. No el chiste es que seas famoso y dones 5 mil pesos o 5 mil dólares, el chiste es donar todo lo que tengas o ayudar a esta fundación, pues así es. Pues tal vez te arte este video y te arte todos los videos que has visto en la tele o en internet, pero pues la verdad a nadie se lo deseo y pues ojalá y no te arrepientas de donar y de hacer esto porque pues no te lo deseo, la verdad es una enfermedad muy fea. Bueno pues aquí abajo te dejo la descripción de la enfermedad de la esclerosis, pues aquí te dejo el link que te lleva a la información de la enfermedad, aquí te dejo pues la fundación donde puedes donar tus centavitos que tienes por ahí. Por lo menos dona, por lo menos apoya a esta fundación que la verdad pues hay muchas más, pero esta pues en estos momentos es importante porque quieren saber la cura, quieren descubrirla y pues así llegarán a ser la cura y pues tal vez a ti ya no te toque o tal vez la puedes evitar. Ayúdenme compartiendo el video para que le llegue a los que reté al último del video, pues compártelo con el hashtag, aquí dejo todo en la descripción, por favor ayúdame. Ahora sí compártelo, compártelo en todas tus redes sociales, más en Twitter y en Facebook, por favor, por favor, ahora sí te lo suplico, compártelo si quieres ver mojar a esas celebridades que mencioné. Bueno, como ya te dije aquí te dejo abajo en la descripción la fundación aquí en México, el número para que tú vayas y aportes en un banco lo que tengas. Antes que nada, pues a mí nadie me retó, yo lo hice, pues sí hay que tener valor para hacer eso y también hay que tener el valor para afrontar esa enfermedad que es muy fea, como ya les dije y se los vuelvo a decir. La verdad es muy fea esa enfermedad, no hay que llegar a este límite de vaciarnos una cubeta, no, tú puedes antes de hacerlo o no hacerlo, solo ir a aportar a la empresa que está aquí abajo, pues tú aporta todo lo que tengas guardado o que tengas algo por esta empresa que pues más adelante te beneficiará a ti. Pues será algo muy aportable a tu vida. Nice Booker Challenge Y voy a retar a Yoya, a Nelicito Rey y a Enrique Peña Nieto. ¡Suscríbete! 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 ¡Uno de cincuenta, mi jefe! Tú me dices cuando la pagué Bueno, ya lo vieron, pues, ya pasó Ya estoy ahorita sequecito, pues Sí, se siente muy feo, pues Sientes que se te entume todo, pues Por eso lo hicieron. Bueno, y denle like Compartan Compártanlo como ya te dije Hashtag Yuya, Hashtag Enrique Peña Nieto Y Hashtag Luisito Rey Pues aquí los dejo nomás copé O ustedes escribanlo en Facebook Y en Twitter Compártanlo, compártanlo en serio Tiene que llegar en 24 horas Si no es cumplido 24 horas Son mil dólares Por que no lo cumpliste Bueno, y denle like Y compartan este video con todos sus amigos Ya dije lo de Hashtag Y pues, algo me queda decirles Vive el día a día Como si fuera el último día Bueno, y hasta ahí Nos vemos y bye Bueno Pasó una cosa muy Pues no sé si es cierta En el minuto 20 Digo, en el segundo 20 Pues se escucha una voz Y pues, si tú me quieres desayudar a Yo no lo truqué o lo Lo hice algo Pues La verdad quien sabe si fue La frase que se escucha es Pues oye, pues En el momento que se escucha Mis manos van tapadas Y yo voy de Para atrás Si quieres compartir el miedo conmigo Pues no es cierto Pues ojalá y Y tú me ayudas a ver si es Es cierto o no Pues Si siente algo de miedo, ¿no? Nada Y más si te lo descubrí en la línea Gracias Gracias Gracias